Hola mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Bienvenidos, muchas gracias por darnos este tiempo y gracias al equipo humano y técnico que hace posible este magazine en familia. Estamos en la octava temporada de estos minutos de reflexión. Cada temporada lleva como un hilo, como una secuencia temática y esta octava temporada está dedicada a las virtudes. Especialmente hay cuatro virtudes que son llamadas las virtudes humanas. También se les llama virtudes cardinales. Se les llama virtudes humanas porque prácticamente en todas las culturas que conocemos, es decir, allí donde hay seres humanos, hay cuatro virtudes que son siempre reconocidas, que son siempre exaltadas y que todo el mundo considera necesarias. La primera de ellas es la prudencia, es decir, la capacidad de articular un pensamiento correcto con una acción correcta. Pensar bien qué es lo que hay que hacer. La segunda virtud cardinal es la virtud de la justicia. Y la justicia tiene que ver con aquello de darle a cada quien lo que le corresponde. Sobre esta virtud hemos tenido algunos capítulos en esta octava temporada. La tercera virtud cardinal que nos interesa es la fortaleza. Porque lograr lo bueno requiere esfuerzo. Lo experimentamos cada uno en sí mismo y lo experimentamos en la sociedad. Hay un letrero que se encuentra a algo así como a los pies de un monumento a los soldados caídos de la Primera Guerra Mundial. Este monumento está en Inglaterra. Y el letrero lo que dice es, las virtudes no se aplican por sí mismas. Un poco abstracta la cosa. Pero el sentido es, se necesita que alguien diga, pues yo voy a hacer lo que es justo. Se necesita que alguien diga, yo voy a hacer lo que es necesario. Se necesita que alguien diga, yo voy a cumplir mi deber. Pero hacer lo justo, lo necesario o lo debido, siempre requiere esfuerzo. ¿Y de dónde viene la palabra esfuerzo? Por supuesto está emparentada con la fuerza. Lograr el bien requiere fuerza. No se da solo. Y esa fuerza, esa fortaleza, es la tercera de las virtudes cardinales, las virtudes humanas. La cuarta virtud, que va a interesar también, es la templanza. Es decir, la capacidad de ponerse uno, un límite, en su deseo de disfrutar, en su deseo del placer. La persona que no se pone límite en su apetito del placer, termina aplastando a otros o dañándose a sí mismo. Pero por ahora nuestro énfasis está en el tema de la fortaleza. Y en la fortaleza, en esa fuerza que hay que hacer para alcanzar lo bueno, y que es una virtud bien importante, hay como dos dimensiones. Se necesita fuerza para acometer una empresa, para acometer un cambio, para atreverse a un nuevo comienzo. Para eso se necesita fuerza. Y esta es como la primera dimensión de la fortaleza. Esa capacidad de decir, aquí hay que hacer algo, y este es el momento de empezar a hacerlo, y ponerse en la tarea. Sobre todo cuando hay que lograr cambios grandes, esa dimensión de la fortaleza requiere incluso heroísmo. Pensemos, por ejemplo, en quienes luchan por la justicia social, necesitan una gran fortaleza, porque en buena parte los enemigos de la justicia quieren que vivamos todos llenos de miedo. La otra dimensión de la fortaleza es la capacidad de resistir cuando las dificultades se nos vienen encima. Así que necesitamos esas dos, fortaleza para emprender el camino, y fortaleza para aguantar, para resistir, para no echarse atrás cuando brotan las dificultades. ¡Ánimo!